Muy buenas noches, muy feliz sábado. Es un gran gusto para mí poder estar aquí con ustedes, saludarles y adorar juntos al Señor, en el que es nuestro primer fin de semana de este año. Somos privilegiados al haber cruzado este 2019 y empezar a mirar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Agradezco a los jóvenes que han dirigido el culto, efectivamente tengo el privilegio de servir a Dios y a la iglesia en la isla de Papua Nueva Guinea, o debo decir el país porque son un grupo de islas es un macizo de islas, un archipiélago y como para que tengan una idea de la ubicación, ahí está en caracteres rojos a la mano derecha, bien al extremo oriente, es lo que se conoce como el Pacífico Sur, arriba de Australia está Papua Nueva Guinea y en realidad esa isla está dividida en dos, la parte oriental es Papua Nueva Guinea, la parte occidental es Indonesia. Ahí estamos, gracias a Dios. Y aquí hay una imagen para que tengan más claridad de la dimensión del país y de las distancias en el cuadro de abajo. Quiero narrarles algunas cosas que nos ha tocado vivir al estar allí, en realidad es un país muy bello, muy polícromo, la riqueza cultural es asombrosa, como para que ustedes tengan una idea, hay aproximadamente 830 grupos culturales, cada uno con su propia lengua y esos 800 idiomas, hay dos que predominan más y casi en todo el país se hablan, por supuesto la lengua oficial es el inglés, mismo que utilizamos en la universidad. Y dentro del equipo que sirve a la institución, tenemos igual nuestros pastores, los que están a cargo de los servicios espirituales. un miembro de este equipo pastoral es la compañera Miriam Etete, es una de nuestras pastoras y este semestre que terminó, su papá vino de visita y él tuvo la oportunidad, así como un servidor ahora, de contar su testimonio y presentarlo en la iglesia en uno de los cultos, en uno de los programas, se trata del hermano Aroldo Namu, el hermano Aroldo es un constructor y él estaba en esta parte, ahí a ver si alcanzan a ver la flecha roja que está hasta arriba, esa es la región de Manus en el país y dentro de las islas alrededor de la provincia de Manus está la isla donde vive este hermano Aroldo. La flecha que ven más abajo, que originalmente es de color morado, indica la capital que es Puerto Moresby, donde está la universidad. De la ciudad capital, hemos de estar como unos 25 kilómetros aproximadamente, 14 millas y por supuesto bastante cerca del mar. De modo que don Aroldo había recibido la invitación de unos hermanos de otra isla para que les ayudara a la construcción de un templo y él aceptó, según le habían presentado el proyecto, iban a llegar más o menos a una fase de trabajo que ocuparía siete días. Él entonces preparó sus cosas, sus propiedades, sus artículos personales, algunas herramientas, combustible para su lancha y entonces se hizo a la mar para poder ir a la otra isla. La isla a la que el hermano iba, estaba como a una hora de recorrido en el mar, por supuesto es mar abierto, pero está a la vista, a golpe de vista, de manera que la confianza de ellos es tal que no usan aparatos para orientarse, no usan brújulas, no usan GPS, no usan nada. Así que van viendo y van observando y así mismo avanzan y llegan a donde tienen que ir. Él ya había hecho ese recorrido antes, ya conocía esa isla a la que iba, así que él sabía más o menos cuándo combustible tenía que llevar y eso fue lo que él tenía consigo. Como mencioné, el viaje debía haberle tomado como una hora y entonces él empezó a navegar. Pero dejemos al hermano Haroldo por un momento y vamos a nuestra lectura bíblica. Sean tan gentiles de abrir la Biblia en el Salmo 23, que es un pasaje muy familiar para todos nosotros, para muchos de memoria. Si alguien nos visita, los Salmos están más o menos a la mitad de la Biblia, así que si abre usted su Biblia a la mitad, encontrará el libro de los Salmos, solo busque el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si ustedes observan, el Salmo está compuesto de tal manera que la comunicación está no solo en las frases mismas, no solo en las palabras mismas del Salmo, sino también en la construcción del mismo. El acomodo literario de los versículos también conlleva un mensaje. En el versículo 1, se presenta a Dios como el pastor, ¿verdad? David lo denomina Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y él entonces saca una conclusión. Nada me faltará. El conocimiento, la identificación del Señor como nuestro pastor, establece una confianza tal en el creyente que augura la provisión de todas las cosas, de todas las necesidades. Dijo David, nada me faltará. Y entonces el resto del Salmo comienza a enumerar circunstancias en las cuales se hace patente cómo este buen pastor se compromete a estar allí y a proveer a efecto de que no falte nada. Por ejemplo, los versículos 2 y 3 hablan de circunstancias positivas de la vida. momentos en los cuales el ser humano se encuentra, se halla y Dios está allí para asistirlo. Se habla, por ejemplo, de delicados pastos. Se habla de corrientes de agua, corrientes pacíficas, corrientes mansas que son bastante ventajosas desde la perspectiva de una oveja como lo presenta David. El Señor está allí para renovar mis fuerzas, para guiarme por la ruta correcta, para acompañarme en el recorrido de esta vida. Sin embargo, David es consciente que la vida no solo es momentos gratos, momentos elevadores, la vida también tiene sus desafíos. Y en los versículos 4 y 5, se mencionan algunas circunstancias adversas que el creyente puede afrontar. Por ejemplo, el valle de sombra de muerte. Dentro de las ilustraciones que la escritura tiene para referirse a la muerte, una de ellas es la oscuridad. y la más tenebrosa, la más densa, la más oscura es precisamente la muerte. David dice, aunque yo tenga que pasar por ella, aunque tenga que enfrentar tal oscuridad, el Señor estará ahí. Yo no temeré porque tú estarás conmigo. siguiendo en ese tono pastoril, su vara y su callado como pastor son recursos para guiar, para proteger, para llevar al creyente oveja en el camino que debe seguir. La segunda circunstancia de amenaza es cuando hay quien quiere obrar nuestro mal, quiere perjudicarnos, el enemigo está al frente y quiere atacar. David dice que aún en presencia de los enemigos, de los angustiadores, el Señor hará una provisión. Él prepara una mesa, esta versión que tengo dice, él prepara una fiesta a efecto de que haya todo lo que se necesite para sostenerse, haya prácticamente un banquete servido aún en un momento tan adverso como pudiera ser el ataque de un enemigo o la guerra misma. El Señor está allí para ungirnos, para protegernos, para proveer a plenitud porque dice mi copa está rebosando. En esas mismas circunstancias de adversidad, en ese contexto de los enemigos, el Señor está allí para proveer, para acompañar. Así que noten el primer versículo, introduce, presenta a Dios en el entendido de ser ese pastor que garantiza la provisión que todo ser humano puede ocupar en cualquier momento de su vida. Los versículos dos y tres establecen momentos positivos de la vida donde Dios está allí para acompañarnos. Los versículos cuatro y cinco momentos adversos de la vida, momentos difíciles de la vida donde también está Dios allí para asistirnos. Y concluye con el versículo seis, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Observen ustedes que el salmo está emparedado por estos versículos el uno y el seis y hay por lo menos dos factores comunes entre estos dos textos. El primero de ellos es el sentido de certeza el sentido de seguridad dice David en el versículo uno nada me faltará y dice en el versículo seis ciertamente hay certeza al tener amistad y la compañía de Dios. El segundo elemento es el uso de los absolutos. Observen ustedes en el versículo uno él dijo nada me faltará tengo todo lo que necesito. En el versículo seis habla de cómo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida otro absoluto todos los días de mi vida. Así que esos extremos de seguridad de absoluta confianza comprimen la vida en sus lados buenos y malos positivos y negativos. El quiasma es interesante aquí en el salmo 23 y cuando don Haroldo siguió navegando él tuvo la mala fortuna de llegar a un punto en el recorrido que se desató una tormenta pero una tormenta grande él prácticamente quedó en oscuridad la lluvia era fuerte las olas se encresparon y él empezó a pensar las posibilidades que se le podían presentar la más patética es que ya no podía ver la isla a la que él se dirigía y entonces él trató de colocar la lancha de tal manera que pudiera quizás atinarle quizás dar con ella en el mejor de los casos y él entonces pensó bueno solo hay una forma de saberlo uno cuando atisbe la costa o dos cuando se termina el combustible y lo que pasó fue lo segundo se terminó el combustible pero no solo eso la lluvia la tormenta seguía y don Haroldo se angustió él pensó que pues ocurriría lo peor que el mar se lo tragaría y él entonces empezó a dialogar con Dios y le dijo señor esto está muy feo cuál es el plan quieres que yo aquí quede o quieres honrar tu nombre y salvarme qué plan tienes señor por supuesto estar en el mar bajo esas condiciones yo creo que a todos les da miedo y él no fue la excepción dice don Haroldo que él veía como las olas se elevaban a varios metros de altura y que su lancha que no era un barco era una lancha hubiera sido fácilmente cubierta bañada barrida por esas olas pero algo ocurría cada vez que venía alguna ola que en vez de azotar sobre la lancha como que como que la ola se disipaba como que la ola se absorbía en alguna parte y no le pasaba nada y entonces él entendió señor eres tú que me estás protegiendo y así fue pasó un día pasó la noche entró el segundo día y la tormenta seguía llegó la noche del segundo día entró el tercer día y la tormenta seguía finalmente durante ese tercer día la tormenta amainó y él quedó en medio del océano totalmente desorientado y entonces agradeció a Dios que la tormenta había terminado y que por lo menos él estaba vivo y entonces él le dijo al señor señor y ahora cuál cuál es el plan qué deseas hacer qué vamos a hacer tú y yo por lo pronto señor tengo hambre y me encantaría comer qué puedes hacer por mí te pido señor por favor que mandes alimento y él se levantó de sus rodillas ahí en la lancha y pocos minutos después observó que algo verde se acercaba que estaba cerca de donde él estaba con las manos él trató de de remar era un coco así que recogió el coco con algunas de las herramientas que todavía le quedaban lo cortó bebió el agua peló el coco y eso fue lo que comió por ese día nuestro hermano Aroldo dio gracias a Dios por el coco llegó la noche del tercer día al siguiente día el cuarto él sacó su biblia sacó su lección de escuela sabática y dijo buenos días espíritu santo buenos días ángeles vamos a estudiar y empezó a cantar alabar a Dios él tomó su lección estudió oró terminó su estudio y le dijo señor no me lo vas a creer pero pero tengo hambre tengo hambre que que puedo comer que me puedes dar y le oró al señor minutos más tarde observó otro coco otro coco así que con sus brazos acercó la lancha recogió el coco lo peló se lo bebió sacó la pulpa se la comió y se abasteció por ese día pasó esa noche y llegó la siguiente que era el sexto día y entonces él hizo lo mismo muy temprano en cuanto ya hubo luz y capacidad para poder leer estudió alabó a Dios y entonces le dijo al señor mía señor este los cocos han estado extraordinarios gracias pero creo que estoy listo para algo más que que me puedes dar y entonces se levantó de sus rodillas y estuvo pendiente ahí a la orilla para ver que que había y apareció otro coco pero a diferencia de los dos anteriores este tercer coco como que tenía algo dentro como que había sido parcialmente rebanado cortado y curiosamente tenía un pescado atorado ahí adentro así que cuando el hermano recoge el coco lo levanta y ahí está el pez y pues se lo comió le agradeció al señor y le dijo señor tú eres mi pastor muchas gracias por proveer y entonces se acostó él había puesto una lona que durante los días que lluvió le sirvieron para colectar un poco de agua y ya que se terminó el agua usaba esa lona para cubrirse en la noche y poder taparse y poder calentarse un poco y y entonces esa noche hacia el sexto día él se dispuso a descansar como lo había hecho las noches anteriores volviendo al salmo 23 quiero llamar su atención a dos declaraciones que aparecen aquí que para mí son muy valiosas dice el texto Jehová es mi pastor nada me faltará noten ustedes que están conjugados estos verbos de tal manera que se usan en la primera persona en este caso refiriendo al autor que es David Jehová es mi pastor mi pastor lo mismo leemos en el versículo 6 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la casa de Jehová yo está omitido el sujeto yo moraré por largos días en la Sagrada Escritura nosotros encontramos así como en el Salmo 23 expresiones de fe que otros hijos de Dios que otros creyentes han manifestado y que representan lo que para ellos significó Dios en el momento en que estaban viviendo la pregunta aquí sería cómo podemos partir de esas declaraciones para convertirlas de la fe de David de las expresiones particulares de otro creyente en este caso el rey David y tomarlas como propias tomarlas como nuestras pasan de ser ideas bíblicas a convertirse en expresiones personales de fe e incluso más allá convertirse en convicciones muy profundas muy arraigadas del creyente Jehová es mi pastor Jehová estará allí nada me faltará ciertamente noten la certeza ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida nosotros leemos la biblia y nos eleva nos inspira el poder encontrar estas afirmaciones en aquellos creyentes en aquellos hijos de Dios que las registraron pero el deseo del señor es que las tales se conviertan en el estímulo para nuestra propia fe para nuestro propio cultivo de nuestra relación y convicciones personales respecto de Dios y de su amor como pudiéramos hacer para tomar estas declaraciones de la biblia para que se conviertan en las expresiones de nuestra fe personal y las convicciones que nos sostengan particularmente de cara a los momentos difíciles que a todos nos tocan permítanme ilustrarlo de la siguiente manera imaginen ustedes que esto que está aquí al frente en vez de ser el púlpito es una mesa y los componentes básicos son la tabla de la mesa la superficie de la mesa y los apoyos de la mesa lo que llamamos las patas de la mesa las declaraciones de la biblia como esta jehová es mi pastor nada me faltará son la tabla de la mesa pero aunque usted tenga la tabla usted no tiene una mesa usted necesita los soportes usted necesita las patas entonces en su estudio personal de la biblia y en su propia reflexión usted echa mano de lo que llamaré referencias apoyos que están allí para colocar la declaración bíblica y convertirla en la mesa donde usted se puede apoyar se puede inclinar hay varias formas en las cuales nosotros pudiéramos darle referencia darle soporte a las declaraciones de la biblia por ejemplo las experiencias de otros hijos de dios registradas en otros pasajes a más del que estamos estudiando estamos leyendo el salmo 23 y así como leemos de la experiencia de david pudiéramos leer en otras porciones de la biblia como el señor se mostró misericordioso poderoso protector proveedor en el caso de otros creyentes como por ejemplo viene en mi mente el apóstol pablo cuántos viajes hizo el apóstol pablo cuántos peligros pasó él y sin embargo el señor estuvo ahí para protegerlo hubo quienes lo declararon muerto lo dieron por muerto pero el señor lo preservó lo mismo ocurrió con pedro la biblia es ese gran catálogo de experiencias de vida en donde observamos de qué manera las manifestaciones del cuidado y la misericordia de dios se ilustran en esas otras vidas y entonces yo leo la sagrada escritura y observo esas vivencias de los otros personajes y eso es un apoyo y eso es una referencia otra referencia u otro apoyo son las experiencias que yo mismo vivo como ser humano a veces ocurren cosas pequeñas y grandes en las que el señor pone de manifiesto su amor hacia nosotros protegiéndonos cuidándonos ha habido ocasiones en las que el peligro era tal que nosotros temimos por nuestra vida por nuestra existencia y el señor estuvo allí para cuidar de nosotros entonces ponemos ese apoyo y yo puedo decir ciertamente Jehová es mi pastor y lo compruebo no sólo con la experiencia de vida de este otro creyente bíblico sino con mi propia experiencia más aún número tres puedo apoyarme en el testimonio de otros hermanos que se congregan en la iglesia que por cierto esa es una de las bendiciones de venir a la iglesia lo más frecuentemente posible porque en el intercambio en el acercamiento en el testimonio mutuo nosotros nos narramos las formas en que Dios ha obrado o está obrando en nuestras vidas y eso representa no sólo alientos sino apoyos para poder hacer descansar nuestra fe el señor ha sanado cuerpos el señor ha restaurado matrimonios el señor ha recuperado bienes el señor ha prosperado proyectos el señor ha hecho tantas cosas en la vida de los creyentes que al oír esas experiencias nuestra fe se afirma y entonces la creencia la declaración bíblica encuentra apoyo tres cosas lo que la biblia dice de otros creyentes y de cómo el señor le respondió a ellos número uno número dos lo que ha pasado en mi propia vida que es un testimonio de la misericordia de Dios número dos y número tres lo que recibo lo que escucho de otros creyentes en mi intercambio personal con ellos cuando llego a mi congregación el genio del cristianismo hermanos es cómo tomamos la sagrada escritura y le colocamos le acercamos estas referencias estos apoyos para personalizarla para hacerla segura para hacerla firme ahí yo puedo decir Jehová es mi pastor no era el pastor solo de David es mi pastor y estoy seguro porque lo viví estoy seguro porque lo estoy viendo en la experiencia de mi madre de mis amigos de mis hermanos creyentes lo veo el genio del cristianismo es a medida que leo y estudio la escritura tomo esas frases les doy sus apoyos y entonces hago descansar mi fe sobre ellas y entonces llegó el sexto día y nuestro hermano Haroldo le dijo al señor señor solo tú sabes por cuánto tiempo se va a extender esto y te agradezco el que estés proveyendo para mí no me puedo quejar he tenido agua he tenido alimento pero señor quiero ser honesto contigo me estoy cansando me estoy debilitando de esto la verdad señor yo ya no quisiera estar aquí así que dijo don Haroldo si es tu voluntad padre haz algo para que yo salga de esto y algo que no había hecho es dormir en el día así que tomó su cómoda lona la enrolló se metió y se durmió y entonces algunas horas después él despierta y comienza a revisar el horizonte y entonces encontró un barco él no alcanzaba a calcular la distancia o la dimensión pero evidentemente era un barco grande y el barco se fue acercando acercando él entonces como pudo le hizo señas ya lo habían visto y lo recogieron bajaron este algunas personas de allá del barco con una lancha lo acercaron recuperaron lo poco que él tenía lo subieron al barco y ahí estuvo don Haroldo sucede que este era un barco tanque era un barco petrolero de la república china y decir que en Papua Nueva Guinea hay muchos recursos naturales uno de los cuales es el petróleo y uno de los países que invierte fuertemente en la explotación del petróleo es China así que es común mirar estos barcos como llegan se abastecen y se llevan el oro negro así que el barco era un barco chino sin embargo parte de la tripulación eran filipinos y buena parte de los filipinos habla inglés así que don Haroldo se pudo entender con ellos platicaron y ya le preguntaron oiga y que asustada aquí y pues ya les contó su historia y ustedes que no pues nosotros ya vamos en nuestra ruta pero lo vimos y lo lo recogimos aquí usted se va a morir oiga muchas gracias que amables y a dónde van pues vamos a nuestro país vamos a vamos a China miren ustedes donde está la flecha roja allí estaba pretendiendo ir don Haroldo pero lo encontraron aproximadamente donde está la flecha azul cerca a las costas del propio mar de China ya eran las aguas nacionales de China cuando llegó la tormenta se lo llevó al noroeste y realmente lo aventó muy lejos y entonces el hermano se quedó pensando híjole y qué voy a hacer en China no tengo pasaporte no tengo dinero no conozco a nadie qué va a hacer de mí no no hable el idioma qué voy a hacer pero bueno eso ya será cuestión del señor las personas ahí en el barco amablemente le dieron una muda de ropa le dieron acceso a los baños le dieron alimentos y entonces llegó la tarde de ese sexto día y él pues ya se disponía a descansar poco sabía don Haroldo que los tripulantes chinos pues realmente tomaron muy en serio la situación por la que estaba este caballero entonces se comunicaron a su sede central y le dijeron pues miren ocurrió esto recogimos este pasajero y está así pedimos instrucciones para saber qué hacer y prácticamente lo que podían hacer era llevarlo a China darle asilo político quizás darle algunos recursos y después enviarlo de regreso a su país don Haroldo pensó que eso pasaría pero cuánto tiempo qué tendría que hacer a qué retos se enfrentaría qué sucedería él no sabía así que llegó la noche él oró al señor le dijo señor pues cumpliste verdad yo te pedí salir de aquí y tú me sacaste pero ahora yo no sé dónde me llevas pero tú sí sabes señor tú sí sabes y con esa confianza me pongo en tus manos tú eres mi pastor y nada me faltará y se durmió al otro día él se despierta si ustedes recuerdan yo declaré que el proyecto que él iba a hacer en el templo que iba a construir estaba planificado para siete días así que mientras él estuvo en la tormenta y después a la deriva en el mar pues nadie de su familia se preocupó por él porque todos sabían o todos creían que él estaba en la otra islita haciendo el trabajo que tenía que hacer y que hasta el séptimo día él entonces regresaría y se uniría a su familia entonces amaneció ese séptimo día y entonces él pues saludó a los tripulantes buenos días cómo están bien bien gracias a Dios este mire aquí hay esto para comer y ya lo atendieron y todo y entonces uno de los tripulantes le dijo mire este el capitán quiere verlo estupendo claro y ya lo llevaron al puente conversó con el capitán y le dijo este oiga de veras que su caso es muy muy singular muy muy asombroso este felicitaciones no si muchas gracias gracias a ustedes que prácticamente me han salvado la vida y qué va a pasar capitán bueno de eso quiero hablarle dijo él nos hemos comunicado con nuestras autoridades para manifestar la situación de usted y nos han autorizado dar vuelta atrás y estamos a unas pocas horas de entrar a las aguas nacionales de Papua Navainera lo estamos trayendo de regreso y el hermano ay a ver a ver a ver díganme otra vez a dónde vamos vamos a su país vamos a Papua Nueva Guinea nosotros dimos vuelta en U lo vamos a dejar y luego nos vamos a regresar oiga será posible sí espérese el día de hoy vamos a llegar y entonces de ahí de donde estaban la flecha roja indicaba la isla a donde él se encontraba para poder ir a construir el templo que iba a apoyar en la construcción donde está la flecha azul es donde lo dejaron es una de las provincias de New Ireland él está ahí y entonces obviamente está lejos de donde es él pero por lo menos ya está en su país él apenas lo cree pero baja con la confianza de que está en su país y él entonces consigue un teléfono le marca a sus hijas y les dice ¿saben qué? necesito que me apoyen necesito un boleto de avión avión ¿para qué quieres avión papá? miren me va a tomar tiempo explicarles pero yo necesito viajar estoy en la isla de Jiril y necesito volar a Puerto Moresby así que cómprenme el boleto y yo entonces les explico le compraron el boleto llegó a Puerto Moresby donde está la universidad su hija la empleada nuestra lo fue a recoger y entonces él les contó todo y al principio no le creía y cuando les quedó claro empezaron a llorar pero padre papá ¿cómo es posible? pues sí sí es posible el señor hizo todo esto y aquí estoy no hay vuelos directos entre muchas islas la mayoría de las veces hay que venir a la capital hacer una escala ahí y entonces volar a los otros lugares así que era necesario venir a Puerto Moresby aprovechó a visitar a su hija estuvo varios días ahí y entonces un miércoles él contó esta historia que yo les he narrado y concluyo refiriéndoles lo siguiente vamos por favor a la carta a los romanos el capítulo 8 versículo 38 y 39 les repito carta a los romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 dice ahí el apóstol Pablo estoy convencido que nada nos puede separar del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores para el día de hoy ni nuestras preocupaciones respecto del mañana ni aún los poderes del infierno nos pueden separar del amor de Dios no hay poder en el cielo arriba o abajo en la tierra en realidad no hay nada en la creación que alguna vez podrá separarnos del amor de Dios revelado en Cristo Jesús nuestro Señor pero miren ustedes el tono como Pablo habla con esa con esas dos cualidades que he subrayado uno la convicción la certeza estoy convencido dice él en el versículo 38 y segundo el uso de los absolutos nada nos separará del amor de Cristo nada no hay nada que pueda tener esa facultad la fe la fe de Pablo era tan firme que yo estoy seguro que no solo tenía cuatro patas esa mesa a lo mejor tenía ocho o doce patas estaba muy bien afirmada esa mesa él podía apoyarse en lo que el Señor había dicho con toda confianza con toda seguridad y a medida que avanzamos este 2019 y el Señor nos tiene en esta tierra yo te invito a que hagamos eso que pudiéramos de la Sagrada Escritura extraer esas afirmaciones de los grandes hombres y mujeres de fe y hacerlas nuestras encontrarles las referencias adecuadas los apoyos adecuados en donde podamos hacer descansar con toda tranquilidad nuestra fe y si lo hacemos yo estoy seguro que nuestra experiencia espiritual no conocerá otra vivencia que el verdadero riveamiento y reforma que el Señor quiere generar en su pueblo Dios les bendiga que tengan un sábado muy feliz gracias gracias Gracias.